Hoy te traigo una receta con piña. Si, ya se, vas a decir otra vez coctel u otra vez algún tipo de postre, pero no. Esta vez te traigo una opción salada. Vamos a la receta. Para empezar con nuestra receta vamos a partir o picar nuestra piña. Para eso primero vamos a sacarle la... Listo, lo que vamos a hacer es dividir en una porción, la vamos a picar en cuadritos, y vamos a sacar 150 mililitros de jugo de piña y le vamos a disolver una cucharada de maicena. Y ahora bien, vamos a alinear nuestro pollo. Para eso voy a utilizar un poquito de cúrcuma. Un poquito de sal. Voy a utilizar el aceite esencial de pimienta negra de la línea Vitality. Y voy a utilizar también el aceite esencial cilantro de la línea Vitality. Voy a utilizar un poquito de salsa de soya o salsa china y le voy a poner una cucharada. Y aquí le voy a agregar una gota de cilantro. Y una gota de pimienta negra. Y procedemos a mezclar. Listo. Vamos a poner en una cacerola, a fuego, vamos a poner un chorrito de aceite de oliva. Vamos a poner... A mí me encanta el ajo, así que yo estoy utilizando tres dientes de ajo picados. Pongámosle... Lo vamos a poner lejito y picado. Yo aquí estoy utilizando una cebolla puerro o cebolla blanca. No sé cómo le conozcan en su país. Pero aquí en mi país se conoce como cebolla blanca. Que es la cebolla larga. Normalmente también se la conoce como cebolla puerro. Y estoy utilizando una cebolla colorada. O cebolla paiteña, creo que la conocen en otros países. Pero yo la conozco como cebolla colorada. Y ya empieza ese sonidito. De que me encanta. Vamos a revolver esto muy bien. Vamos a dejar que esto se sofría un poquito. Y que la cebolla vaya soltando sus jugos. Para quienes no nos conozcan. Esta es la cebolla colorada. Y esta larga es la que se conoce como cebollita blanca. Aquí en mi país no se... La cebollita ya está doradita. Lo que voy a hacer es agregarle el pollo. Para que se empiece a cocinar. En cuanto vemos que el pollito ya está. O ya le falta poco para terminar de estar. Lo que hacemos es agregar lo siguiente. Vamos a agregarle una cucharada de azúcar morena. La piña. Y le voy a agregar el jugo de piña con la maicena. Si tú deseas le puedes agregar un chorrito más de salsa china. Vamos a cocinar hasta que espese. Y le voy a agregar un poquito de albahaca. Picadita. En este momento lo que vamos a hacer es rectificar sabores. Vamos a probar un poquito. Le voy a agregar una gota más de pimienta negra. Y una gota más de cilantro. Porque quiero que se siente el cilantro. Y por último un poquito más de sal. Recuerda que ya al final lo que se hace es rectificar sabores. Una vez que tú ya ves que esto ya está espeso. Ya está listo. Y listo. Mira que delicia como quedó. Puedes acompañarlo en un platito con arroz. O por ejemplo puedes servirlo en la misma piña. Y lo puedes poner en medio de la mesa para que todo el mundo se vaya sirviendo conforme esté comiendo. Así que te dejo esa receta con piña y nuestros aceites esenciales. ¡Ay! No me gusta picar cebolla.